Haciendo tamales de frijol, así se hacen los tamales o baches de frijol en Oaxaca. Primero, a ver, para quien no sepa, aprendan y no las hagan con rodillo como yo. Comúnmente se hacen con la mano, ¿verdad? Se tortean las tortillas, pero pues ya, habiendo tecnología para que usen la mano, ¿eh? Tortillera. La masa. Estos tamales están bien ricos. Una fábrica de tamales. Ahí está la tortilla. Ok. Una haciendo tortillas. Aquí están las tortillas. Luego untando los bujones. Estos son de chile. Ese es el frijol. Ese es el frijol, ¿verdad? Ah, este es con chile, ¿verdad, tía? Sí. Y lo muelen en el molino porque así no sale muy bueno. Después, ¿qué se le pone? Se le pone una hojita de... Hoja santa. De hoja santa, se envuelve. Ahí está la tía. Las que dejaron aplastadas las tortillas. Sí. Es que las dejaron dobladas, no se pegan. Es la hermana de las delicias de Lupita. ¿Quieres salir? No, ¿verdad? No se quería hacer famosa la tía. ¿Cuánto más pagar por la entrevista de ella a la sobrina? Le traje pan a la tía. ¿Qué creen que ella es con usted que todo cobra? No dijo nada. No dijo nada. Me estoy estorbando. Ya. ¿Dónde están todos los tamales? ¿Eh? ¿Dónde están? Ah, ya. Allá están todos para la olla. Fábrica de tamales, ¿no? No. Pollo para los demás. Entonces. Gracias.